Estamos en el Campus Party, estamos con Gonzalo Erice, acaba de exponer aquí en el principal escenario, digamos, del campus. Bueno, contanos Gonzalo, cuál fue el tema de tu disertación, encontrar el 1, ¿qué significa? Encontrar el 1 significa encontrar a esa persona que está en situación de vulnerabilidad y que necesita tu ayuda. A lo que vamos con esto es, uno siempre quiere ayudar a otro, pero el tema es, no tiene los recursos, formas, dinero, guías. Hay diferentes cosas que hacen que uno se quede en la intención. Vos sabés de alguien que necesita ayuda, pero te quedás en la intención por no tener todo eso. Entonces, desde nuestra organización, hemos diseñado un ecosistema donde vos, si conoces a ese 1 que requiere de tu ayuda, te puedas acercar y obtener todo lo necesario para pasar a la acción, para no quedarte en la intención. Pasar a la acción y poder hacer algo por esa persona de forma efectiva y estratégica. Llama mucho la atención este concepto, Gonzalo, porque charlábamos con otros especialistas. Este es un ámbito de pura tecnología donde se supone la tecnología como algo frío, distante y muchas veces vinculado al lucro. Y planteaba precisamente en una charla la necesidad de incorporar valores, que es lo que hace tu organización. ¿Cómo vinculás a la tecnología con la posibilidad de acciones concretas? La tecnología lo es todo. Hoy, con la tecnología, yo, Gonzalo, desde mi lado, he podido ayudar, gracias a la tecnología, a chicos en situación de vulnerabilidad en el sudeste asiático, en Argentina, en Europa, gracias a la tecnología, hay que ser reales con eso. Yo pude hacer recaudación de fondos para cada caso, gracias a la tecnología. Si uno usa todo lo que existe y piensa en usarlo para impacto social, siempre va a ser bueno. Hoy, la tecnología necesita ir ahí. No para el bien de uno, para el bien común. Debe ir a eso. Por los grandes inconvenientes que el mundo está teniendo hoy, existen todas las soluciones ya. Para todo hay una solución, gracias a esa tecnología. Ahora, está en nosotros. Decir de qué forma vamos a estar usándola. ¿Y los jóvenes son fundamentales en este proceso de cambio? Porque, bueno, son precisamente los que vienen, son el futuro. Bueno, a ver, si podemos hacer, entender que con la tecnología se pueden resolver grandes problemas de hoy, el que lo entienda y lo haga propio, lo va a hacer, lo tiene que hacer también. Necesitamos hoy generadores de cambio. Gente que use todo su potencial para poder hacerlo y pasar de esta intención a la acción con la ayuda de la tecnología. Yo soy muy optimista, Gonzalo. Soy muy optimista porque lo he visto. No soy optimista desde lo que leo. Soy optimista porque ya me pasó, ¿entendés? Uno siempre busca grandes cambios y ver que las cosas pasan en otro lado. A donde voy yo es a una persona. Imagínate vos, ¿es imposible que cada uno ayude a una persona? ¿Es imposible? ¿Es un utópico? Para mí es lo más real y alcanzable para cualquiera. ¿Para cualquiera? Pobre, rico, ¿qué tiene? Todos podemos ayudar a uno. Y con la ayuda de la tecnología, te puedo decir. Gracias, Gonzalo. De nada. A ustedes. A ustedes.